¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y antes de Metalachi pensaron en otros nombres, ¿no? Sí, como Iron Maid in México. Metalicanta y no llores. Está bonito, ¿no? Judas Priest, palorquista. Sí. Ahora, ¿qué otros géneros se podrían combinar en nuevos experimentos musicales? Entonces, por ejemplo, reggaetón con música clásica y saldría Felices las Cuatro Estaciones. ¡No! No, estaría bonito, ¿no? También se podría combinar el son jarocho y la ópera, y entonces sería ópera son jarocha. ¡Exacto! O el punk y la charanga, y nacería finalmente la pucharanga. ¡No, está bien! Y si mezclaran, por ejemplo, la lambada y el perreo, ¿qué podría salir? No, pues a la embarazada, fuerza. O sea, no hay de otra. Ahí les va lo que traemos de fuera. Información Internacional. Hay cosas que no te quieres encontrar nunca. ¿A tu suegra? No, 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 no. ¿Al cobrador de Coppel? No, o sea, algo relacionado con el alcohol, por ejemplo. ¿Algo relacionado con el alcohol? ¡Yo! ¡No! ¡El alcoholímetro! El alcoholímetro nunca te lo quieres encontrar. Cuando has bebido, hay una nueva campaña que se está realizando en España, en la cual un joven tuvo una experiencia, digamos, no muy positiva a la hora de hacerse una prueba. Mire. De alcohol, sí, de drogas, nunca. No hemos salido todavía el resultado, a ver qué ocurre, pero... No, me parece bien que se haga. ¡Qué emoción! ¿Qué pasará? Mira, pues da positivo en cocaína. ¡Uh! Pero hace un montón que no lo tomo. Hace un montón que no toma cocaína. O sea, hay que proceder a... Queda el resto de la sustancia en el cuerpo. Joder, pero ahora es de verdad, ¿eh? Mira, le puedo preguntar un montón. Hace un montón. Un montón. O sea, por eso le preguntaba, ¿vale? Vale, bueno, porque ya tengo el reportaje. No, o sea, que claro, tú aseguras que has consumido hace tiempo, ¿no? Hace mucho, hace mucho tiempo. Bueno, más de una semana. Bueno, es muchísimo tiempo, tío, sí. Nosotros también hace mucho que no consumimos nada ilícito. Como 40 minutos, de hecho, ya voy así, de bajón. Efectivamente. Ahora, que les sirva de lección. Ustedes siempre digan que no. Digan que no. Digan que no a las drogas. No, no, no. Digan que no a hacerse exámenes toxicológicos. En frente de cámaras de televisión no sean peregrinos. ¡Me duele, tontos! Sí, porque vean, les va a pasar como este güey que dijo, joder, y es justo lo que le va a pasar en la cárcel. Bueno, ahora, dice que las drogas afectan más. Y no, lo que afecta más es que te cachen. O sea, la verdad, sí. Sí, sí afecta. Es terrible. Los alcohómetros son necesarios, sobre todo los viernes, que hay muchos conductores borrachos, como este tipo que les vamos a presentar, que se embarró contra un coche estacionado. Sí, pero es que se atravesó y todas las copas. ¿Eh? Sí, es cierto. Sí, claro. No, yo iba por toda la debilidad y luego se me atraviesa, pues, total, nada. Ya, cabrón, ya. ¿Estaba estacionado? No, no, no estacionado, no. Yo vivía por aquí la debilidad. ¿Y el derecho? La debilidad. Yo vivo de toda la debilidad para acá, ¿no? ¿Sí o no? Es una posadita. No, fue al posada. La posada es hasta mañana. Y si se atraviesan, pues, oye, físicamente me encuentro con mis... No, bien, bien. Claro, claro. Tú tienes toda la pinche fuerza de la voluntad y tienes la... ¿Eh? ¿Qué? Desbalázame como quieras, cabrón. ¿Cómo no, cabrón? Nada. El señor, nada, te voy ya. O sea, ¿nosotros no tenemos fuerza de voluntad o qué? Yo siento que este compa cuando está hablando, como que saca mucho la lengua, ¿no? Se ve que sí traía sed de la mala, de la fea, de la peligrosa, de esa que te hace empezar guerras contra el narco. Sí, cosas que no debes hacer. Oye, pero como que sí controla bien la borrachera, ¿no? O sea, lástima que no controla bien la lengua. Y dice que la posada es mañana, pero no, mañana toca cruda en el separo. Sí, sí, y explicarle a tu esposa lo que hiciste además, pero bueno. La televisión en vivo es así, o sea, de pronto se ven cosas de cuerpo completo, se revelan los más oscuros secretos, incluso cosas como la preferencia sexual. ¿Qué? A ver, ¿quién está? Un poquito de huevo ahora para llevárnosla para allá, que nos vamos. Y yo me voy a llevar pues todas estas cosas. Esto que hay que echarlo así, ¿no? ¡Ay! 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 ¡Ay, que me quedo muerta! ¡Ay! ¡Esta tía, ¿de dónde la has sacado? ¡De dónde saca esta muchacha! ¡Ay! 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 ¿Cómo lo vamos a hacer así, Marichochos? ¡Yo qué sé! Pero ni la torpe de mi amiga la Mari de Puerto Urraco hace estas cosas. ¡Ay! Si es que esto es para habernos matado. ¿De dónde hay sacada esta muchacha? Seguramente que es del balcarrota este, ¿eh? ¡Ay! ¡Santiago Manuel! ¡El alcalde, hija! Bueno, yo qué sé, ¿tapa tanto es o no? ¡Ay, señora! Su hija no se va a casar. No se va a casar porque como se case esta chocho, como se case su hija... Marichochos. ¡Madre! Pero si es que, ¿cómo le va a... ahí todo? ¡Ay! Venga, ya que no hacemos el plato. ¡Ay, el plato! Pero si a la gente ya no le interesa el plato. A la gente ya le interesa que cómo vas a merendarnos esto de la tarde de Extremadura. ¡Ay! Es el Pedro Sola de España. ¡Ah! Oye, pero la verdad es que, pobre Marichochos, yo la verdad, Marichochosita, andaba zancochando la merlocita, ¿eh? O sea, diga lo que diga el chef. El chef estaba como que muy viril, ¿no? Al principio, pero nomás le agarraron el huevo y... ¡Ay! ¡Ay! ¿De dónde sacaron a esta tía? Ahora, imagínate si se pone así con el pescado, si le capean la almeja. ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Qué cosa! O sea, si iban a hacer pescado, hubieran hecho pescado a la talla. ¿Y qué talla? ¡Esta! ¡Esta! Ahora, el otro día yo estaba muy molesto cuando... trajeron pescado del chico y yo pedía del grande toda la tarde y me seguía trayendo pescado del chico toda la tarde por todo el restaurante, muy mal, muy feo. ¿Vamos a otra cosa? ¡Es feo! ¡Son invertidos los papeles! ¡Esta es la sección gay! ¡Edoardo Iniesta! ¡Pásale! ¿Qué onda, mi querido? ¿Qué hay de cabecera? Mi hermano Videgaray, mi hermano Estaca, tomen asiento, por favor. ¿De qué hablas? ¿No eres religioso? Hoy vengo con el modo zen activado. Aquella princesa rabiosa a la que se le desmoronaba el mazapán a la menor provocación ha quedado en el pasado. ¿Y quién te la sacó? O sea, te estás refiriendo a ti mismo como aquella princesa rabiosa. Es que sí era bien princesa rabiosa, ¿a poco no? Está bien, está bien, pero ¿cómo cambiaste? ¿Qué hiciste? Pues es que hagan de cuenta que descubrió una iglesia que era igualita que el Noah Noah. Un lugar de ambiente donde todo es diferente. Esta noche vengo a presentarles la iglesia de la reconciliación, la iglesia gay en la Ciudad de México. ¡Vamos a conocerla! Vean ustedes. ¿Van a ver qué importa? En esta ocasión nos lanzamos a un lugar en donde están convencidos de que las puertas de la espiritualidad están abiertas para todos. Para todos, dije. Bienvenidos a la iglesia de la reconciliación. Hola, soy el Iniesta. Soy gay. Soy súper gay. ¿Aceptas gays aquí? En la iglesia de la reconciliación todos son bienvenidos. Sean bienvenidos, bienvenidas a la iglesia de la reconciliación. ¿Qué es la iglesia de la reconciliación? Es una iglesia cristiana no denominacional que surge en el año de 1981 desde las comunidades de la diversidad sexual con la intención de abrazar a todos y todas quienes se sentían excluidos de la presencia de Dios. El principio rector de esta iglesia es Dios te ama como eres. Y es una iglesia donde todos y todas son bienvenidos. No nada más se deja caer banda gay, también viene banda heterosexual que no tiene ningún problema con la comunidad gay. Por supuesto, uno no puede hablar de que Dios te ama como eres y decirle a la gente, pero aquí no eres bienvenido. No, porque eso es una contraducción teológica. Afuera hay un arco iris. Una vez yo iba llegando y estaba asomada una persona en la puerta y me preguntó, ¿y esto qué es? Es un kinder. Otro servicio que es a petición de los interesados, de las interesadas, es el de servicio de Santa Unión, que es lo que se llama matrimonios. Los querubines que vemos a la orilla del techo, los querubines dorados, ¿me puedes contar la historia de estos angelitos? Esta imagen específica de querubines en italiano se llaman puti. ¿Mande? Puti, ese es el nombre en italiano. Entonces el reverendo Sosa, cuando hablaba de, cuando hacía referencia a ellos, decía, esta iglesia está llena de putis. Pues ahí lo tienen, que nadie les diga que no está bien ser diverso, porque eso, eso sí es un error. Perdón, yo tengo que comentar, yo sé que esto a mucha gente a lo mejor le parece chocante, pero esa es la actitud cristiana, ¿no? Recibir a todos. Yo pensé que voltear la otra mejilla. No entiendo. Y en un acto de serendipia brutal, esta iglesia, no es broma, está a unos cuantos pasos de la glorieta de Camarones. Oye, ahora, en esta iglesia cuando rezan, todos lo tienen levantado hacia el señor. Perdón. Para donde haya que elevarlo. Exactamente. Y lo bueno de esta iglesia es que ya lleva 20 años, no es nada nuevo. Ahí la llevan, o sea, la otra iglesia lleva 2 mil, o sea, ¡ay, sí, yo llevo 2 mil! Ya sé, yo llevo 2 mil. En vez de vino de consagrar, ¿qué bebe? ¿Cosmopolitans? ¿Medias de seda? ¿Anís del monje? ¿O Martín de Pequín? Los Martín de Pequín. Camán. No sé. Creo que en esta iglesia, incarte, puede ser peligroso, ¿no? Porque al parecer te pueden dejar tuerto. O bisco. Ahora ya entendí por qué tu casa está llena de velotas, unos sirios pascuales preciosos. No es por eso. Son para prenderte los antes de rezar, ¿no? Exactamente. Exacto, es justo por eso. Ahora, dicen que ahí sí te bautizan el chiquito, en esta iglesia, pero... Pero a cada rato. Sí, sí, sí. O sea, sí hay pila, sí hay cola. ¿Y cuando te bautizan en la iglesia gay, ¿te sumergen en una pila? Este, bueno, sí te sumergen, pero luego te explico. Ok, bueno. Gracias, Tuzén. Vamos a contar el antiguo, Tuzén. Igualito. Es hora de convertirnos en eunucos para hablar de espectáculos. Amigo Iniesta, te quiero. Hola, Tuzén. Compañeros, ¿cómo están? Oigan, algunos podrán decir que llevamos al chavo dentro, ¿no? ¿Perdón? Sí, adentro del corazón, para ser exactos. Pues más bien, el chavo se pega al pezón. ¿Perdón? ¿De qué hablas? ¿Quieren verlo? Sí, pero ¿de qué hablas? Si no me creen, vamos a ver este. ¡Ah, qué bonita foto! ¡El chavo del ocho! El chavo. Usted va a estar recargando, pues, contra... Bueno, pero está bien, o sea, ¿quién no ha agarrado un pezón de cotonete? O sea, la verdad, la neta. Pero es el cachete, no es la brecha. No sé, está... Esta vez sí fue sin querer queriendo, ¿eh? Por completo. Está clarísimo en la imagen. La neta, ¿cómo diría el chavo esto? Ay, yo sí, qué chiste, no son tortas de jamón, son de chicharrón. Sí, la neta, sí. De chicharrón prensado. Exacto, de chicharrón prensado. Oye, pero creo que a esto se le llama Roberto Gomas Bolaños. Sí, que la otra es la chichilindrina. Sí, exacto. Y el chavo le está dando un kiko. Ahora, no es la primera vez que un chavo acaba en una chichi. De hecho, es normal que sucede eso por accidente. O a propósito. Cuando están usando el ritmo. Exactamente. No se vayan de aquí, ¿de qué importa? Porque al regresar tendremos un final feliz que no tiene nada que ver con lo que están viendo. Es justo lo contrario. Terminemos todos juntos empapados de información. El final feliz. Oye, ¿alguna vez te han traído pescado de la alberca? ¿Qué? Que si te han traído pescado de la alberca. ¿Cómo de la alberca, güey? Mira, pescado de la alberca como este. ¿Qué hubo? ¡Fresquecito! ¿Qué? Sí. Está bien. ¿Qué es? Ahí está. ¿Qué es eso? ¿Le pesa el pescado de los huevos negros? No sé. A lo mejor hacía mucho sol y estaba muy bronzado. Yo no sé. Nunca lo había visto así. ¿Será el pesco esudo? ¡Puede ser! ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.